al reporte diario de casos de COVID-19 y aquí vamos a hacer también una aclaración de auses, es el reporte diario, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social ha informado el reporte de casos para hoy 24 de junio del 2020, 133 mujeres, 146 hombres arrojaron positivo para esta prueba, para un total de 279 casos positivos en las últimas 24 horas, lamentablemente en las últimas 24 horas también fallecieron 19 personas, 9 mujeres y 10 hombres, ahí tiene usted al lado justamente de esta cifra, las edades de las personas que han fallecido en las últimas 24 horas, total de recuperados para este día 33 personas y se realizaron 1,544 pruebas a la hora del corte, mucha atención porque hablábamos de esa aclaración y hay una nota justamente al pie de estos datos, dice el número de casos y fallecimientos reportados hoy es un reporte preliminar, la ministra de salud ha ordenado una auditoría inmediata de la base de datos y los sistemas de reporte, al encontrar que algunos hospitales de la red pública y una mayoría de laboratorios y hospitales de la red privada no tienen al día el reporte obligatorio de casos que deben notificar por ley al ente rector, los datos validados serán publicados en cuanto a las unidades que deben reportar finalicen sus entregas en los próximos días, atención a esta información amigo televidente porque hablamos que los datos que ha arrojado hoy el ministerio de salud pública son datos preliminares que en cualquier momento podrían cambiar, nosotros le mostramos en pantalla la actualización con base a lo que el gobierno de Guatemala ha publicado a través del ministerio de salud pública.